... Considerando que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la... Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ...Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Virafló. Los uniformados con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados. Un grupo de sediciosos, ambiciosos, fascinerosos, grupístulos, delincuentes. Se condena en una sola palabra. ¡Mueran los golpistas! Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. ¡Es una verdadera democracia! ¡No donde se estén llegando los corruptos! Aquí fue el comandante Arrecho, el comandante de secarista, esta dictadura, esta es una dictadura. ¡Es un pueblo! ¡Es un pueblo! ¡Es un pueblo! ¡Es un pueblo! Yo sí los apoyo porque mira, el pueblo está cansado de lo que está viviendo. Y para nosotros somos unos héroes porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido. Estaba así pero como, ¿cómo te digo? Como guardadito pues en una gaveta. Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos que curiosamente saben muy poco de él y de su filosofía política. Pero este no ha sido un intento de golpe como el de Argentina o Haití. Los militares rebeldes y el movimiento revolucionario bolivariano 200 no son vistos como una amenaza. Mucha gente piensa que el comandante Hugo Chávez es un héroe. Y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Es un día de esos para la historia. ¡Relámpago interminable! 4 de febrero de 1992. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Estos jóvenes soldados, un 4 de febrero hace ya 20 años, se levantaron en armas contra el sistema establecido. Y con esta acción no solo irrumpieron en la historia sino que cambiaron su curso. Para conocer lo que pasó en aquellos días los buscamos y algunos de ellos nos contaron la parte de la rebelión que les tocó vivir. Nos encontramos con ellos en los cuarteles donde nació la rebelión. Unos aún son militares activos, otros se encuentran ya retirados, pero todos participando de alguna u otra manera en el proceso revolucionario que vive Venezuela. Nos brindaron un tiempo y abrieron sus archivos y la memoria a nuestras preguntas. Queríamos saber los detalles de la operación militar, sus motivaciones, los preparativos, los obstáculos, los aciertos, los errores, los fracasos y las victorias. ¿Cuál es la pregunta? Es un cuento, verdaderamente. Ahorita porque hay tráfico, pero esa madrugada todo esto estaba libre. Bueno, esta historia comenzó acá mismo, en la Academia Militar de Venezuela. La mayoría eran muy jóvenes y todos asumimos la responsabilidad que nos correspondía. Por eso nosotros podemos conmemorar o celebrar el 4 de febrero, los hechos del 4 de febrero. Se me da buen razón. Por eso cuando tú me preguntas, el 4 de febrero, no me limito a decirte simplemente lo que pasó. Tienes los antecedentes políticos del país o la situación entre las Fuerzas Armadas. Las motivaciones de esa rebelión militar fueron los atropellos de las personas más necesitadas. No hubiese ocurrido jamás si aquí no se hubiese firmado el pacto punto fijo. El pacto punto fijo es la razón, la causa de lo que aquí ha venido ocurriendo en los últimos 40 años, incluido el 4 de febrero. Los partidos políticos del entonces, auspiciados, fomentados y trabajados por el Departamento de Estado norteamericano, hizo en Venezuela un pacto con el objeto de mantenerse en el poder durante toda la existencia de la república. El pacto de punto fijo. Aquí no hay problemas ideológicos. Aquí no tienen por qué separarnos las diferencias inevitables en la controversia política, la voluntad y el coraje en el proyecto único y necesario, indeclinable, necesario, imprescindible, una meta y un fin, un portento de grandeza y de riqueza. La gran Venezuela es una posibilidad real. Está delante de nosotros y vamos a alcanzarla. Manos a la obra. Recibo una Venezuela hipotecada. Fueron 40 años exactos, pues. Desde 1958 hasta 1998. Manejaron el petróleo y lo entregaron a los intereses transnacionales. Unos gobiernos que no estaban en función de los intereses de un pueblo. Donde se estaba generando un proceso de privatización, se estaba generando un proceso de transnacionalización. O los intereses más claros del imperio, pues. Tenían a Venezuela como una bodega con mucha riqueza, produciéndole mucho beneficio. El equipo que para el momento estaba al mando. Acción democrática como podría ser Copé. Los pobres servían únicamente para ir a votar cada cinco años. Yo cuando llegaban las elecciones, que llegaba aquel proceso, la de Hicopeia, aquellas caravanas, aquellas cosas, yo me indignaba. Fuerza de la esperanza, camino abierto del futuro, hombre de decisiones, Carlos Andrés. Para yo poder trabajar la primera vez en mi vida, mi tía tuvo que sacarme un carné de acción democrática. En esta tarde, plena de luz, estoy perfectamente seguro que tenía de ustedes y del pueblo que la victoria. La institución militar, pudiéramos decir que estaba hecha para reprimir al servicio de esos antiguos gobernantes, que realmente estaban a espaldas de la realidad del país. El ejército venezolano tiene la particularidad de que nutre sus cuadros de oficiales, de gente del pueblo, de personas que venimos de las clases bajas, del interior del país, que hemos estudiado en liceos públicos, y que traemos la realidad de ese pueblo en nuestra sangre. Cuando llega el comandante Chávez a la academia militar, como oficial de planta, y empieza siempre a reunirnos y a hablarnos de Bolívar, el profundo conocimiento de la historia. Comenzó a buscar muchos de nuestros cadetes, quienes integraran ese movimiento y quisieran rescatar a este país. Se conformó el movimiento cívico-militar, se organizó el EBR, el Ejército Bolivariano Revolucionario, luego el MBR 200, y ese 200 recordemos que tiene que ver con el Bicentenario del Nacimiento del Libertador, 1983. Uno juraba integrarse al movimiento bolivariano con la idea de luchar por la liberación de las cadenas que estaban oprimiendo a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano. Le daban importancia al juramento, de manera que se sembrara en el hombre que tomara su juramento, su verdadero compromiso con la patria. Y prácticamente era un acto solemne. Y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen. Hay que recordar que en ese momento la Fuerza Armada Nacional, la dirigencia, era un generalato fundamentalmente arrodillado a los intereses políticos de los partidos dominantes y a los grupos económicos dominantes. Y que también ya las condiciones de Venezuela iban a ir cambiando. Por cuanto a la crisis se iba a ir agudizando, iba a llegar un momento en que ya la tesis del neoliberalismo se iba a imponer definitivamente en Venezuela y iba a generar mucha crisis económica. El gobierno anunció hoy viernes en la tarde la suspensión de ventas de divisas. El sistema comienza a presentar fracturas a partir de 1982-83 con el llamado Viernes Negro. Ha muerto el paraíso financiero venezolano. El dólar pasó de 4.30 a 7.50. Había una intención marcada de privatizar a PDVSA. Vimos cómo estaban privatizadas empresas fundamentales como la Electricidad de Caracas, la Cantebé. La privatización es un negocio donde nadie pierde y todos ganan. El futuro del país. Viene una normativa, una imposición del paquete neoliberal del Fondo Meteorológico Internacional. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos. ¿En qué iba a afectar esas medidas económicas que tomó Carlos Andrés Pérez? Esas medidas económicas, ¿cómo iban a afectar a nuestro pueblo? Ellos no lo vieron. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen el ojo de Miraflora. Esta lucha es el pueblo. ¿De qué era tú es? ¡De qué es claro! ¡De qué es claro! El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales. Los altos mandos militares de la época ordenaron reprimir a esa población que estaba saliendo simplemente porque tenían inmensas necesidades no atendidas a través de los años. Relámpago interminable, 4 de febrero de 1992. Deben acatar la orden del toque de queda. Se suspende en todo el territorio nacional la garantía de libre tránsito. ¡Lo mataron! Se prohíbe la circulación de personas. Les caían a metralla limpia, a metralladoras .50, a metralladoras FAC, a los edificios donde había un poco de gente inocente, niños, familias. Recurrieron a las Fuerzas Armadas para sostener un sistema que no valía la pena sostener y que estaba reclamando un cambio inmediato. En apenas 12 horas se trasladaron 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a la ciudad de Caracas y que esto demuestra una capacidad de movilización de las Fuerzas Aéreas, Terrentes y de las Fuerzas Navales. Ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás. Ya eran demasiadas cosas que habíamos visto. Ya el movimiento había tomado una conciencia sobre todo. De las raíces del pueblo venezolano, el árbol de las tres raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, entró en el alma del pueblo venezolano y de su esperanza. Esa es la vertiente ideológica. Por otra parte, la vertiente de la organización. Hay que hacer una organización de nuevo tipo, más social que política. Y en tercer término, el plan estratégico. Nosotros vamos a tomar el poder político en Venezuela. La historia dirá cómo lo vamos a hacer. Sí, la rebelión no tenía fecha, pero sí tenía un nombre, Zamora. Emular las acciones de Zamora en el sentido de tener un ejército del pueblo, que es lo que hasta ahora se ha construido. Y de ahí el nombre de ese plan de combate, digámoslo también de esa manera. Ya como estábamos en términos de preparación del movimiento, con términos muy sencillos hablábamos de la tesis del chinchorro. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la tesis del chinchorro. Que era que Carlos Andrés Pérez arrancaba quizás en su mayor grado de popularidad, pero a los dos años y medio, a la mitad de su periodo, debía estar en el punto más bajo. Y Carlos Andrés había asumido en el 89 y nosotros calculábamos que en el 91, 92 era su punto más bajo. Y de hecho, la popularidad de Carlos Andrés Pérez en ese momento era la más baja. Siempre buscábamos gente amiga, gente muy allegada de una u otra forma a nosotros o a algún militante nuestro para evitar alguna delación. Andábamos en una estrategia de captación de oficiales que de alguna u otra forma habían manifestado su preocupación por la situación del país. Más que todo oficiales subalternos, tenientes, capitanes, subtenientes. A mí me capta el capitán Marquez Gerardo. Él se metía escondido en lo que era la oficina del psicólogo y verificaba y de dónde eran los caderos. Cómo era uno, de dónde venía uno, qué pensamiento tenía uno. Cada día se profundizaba más esa necesidad de saber más acerca de la historia. Que búscate la carta de Jamaica, que quiero que leas la biografía de no sé quién y me la explicas mañana. Y en eso andaban esos tenientes para arriba y para abajo con nosotros. Es una ejecución muy dificultosa. Estamos hablando de una operación militar a nivel nacional. Dominar los puntos de poder y los medios de comunicación sin causar mayores daños. Se iba a nombrar una junta de gobierno equilibrada, ¿no? Donde hubieran tanto civiles como militares. Con las ideas, los planteamientos de Bolívar y los planteamientos fundamentalmente educativos de Simón Rodríguez. Y con la idea de participación popular del propio Ezequiel Zamora. Lo que estamos esperando es, diga usted lo que decía, pasar de un plan de operaciones a una orden de operaciones. El primer tiental es Arana García, plaza 304 Grupo Río. Le informa que el servicio de la prevención del cuartel Río se encuentra sin hogar. Mirá al jefe. Está bien, gracias, Arana. Mirá al jefe. No lo doy. Dependencia y patriarcialista. Viviremos y venceremos. Nosotros trabajábamos mucho con las fechas patrias, ¿no? Y por lo menos inicialmente, y la información que manejábamos era hacerlo el 18 de octubre. Después era el 10 de diciembre, que tiene que ver con Santa Inés. Después era el 17 de diciembre, con la muerte del Libertador. Y a esas fechas se iban corriendo por diferentes eventos. Se contactó con gente que teníamos comprometida en la Casa Militar. Ellos nos dijeron que Carlos Andrés Pérez estaba en Davos y que regresaba el 3 de febrero en la noche. Nos comunicamos de que la actuación era para el 4 de febrero. Nosotros manejamos la información en concreto, pero sí ese día ya había llegado prácticamente el día D. Empezamos a prepararnos, ¿no? Para concretar la acción. ¿Tú hubieras visto cómo estaba este patio? El 3 de febrero en la noche. Esto parecía la Revolución Mexicana. Todo el mundo contento con los fusiles en la mano. Por el niño de la escuela, por el viejo y su pensión, por tener dignos salarios, por la lucha y la canción, por el derecho a la salud y también a trabajar, por la mujer embarazada, está prohibido fallar. Yo estaba en el concreto, en Isla Alcabala 3, y cuando llegó el mediodía me esperaba Blanco Acosta y me dice, escóndete que el D. Intenta anda buscando, esta noche es la cuestión. Esa noche, ciertamente, ya los organismos de inteligencia estaban relativamente funcionando. Recuerdo que Acosta Chirino dijo, bueno, así nos hayan delatado o no nos hayan delatado, yo voy a hacer la operación porque a mí no me van a hacer preso en el cuartel, a mí me van a hacer preso disparando. La operación Zamora tenía previsto concentrar las acciones de las fuerzas rebeldes en cuatro ciudades principales. Una reunión de comandantes rebeldes tendría lugar a dos horas de la capital en la ciudad de Maracay. Recuerdo que Rodríguez Torres asumía la responsabilidad de la toma de la casona, a mí me correspondía la base área de La Carlota, el teniente Bernal en ese momento Ladín, Valero Centeno, le correspondía la toma venezolana de televisión que era el que tenía el caseo original del mensaje de Chávez. Los batallones los dividieron, el batallón José Leonardo Chirino hacia el este y el batallón Briseño hacia el oeste. Ya nosotros acá en Caracas, amaneciendo ya el 3 de febrero, a los diferentes oficiales de los batallones que estaban involucrados, se les entregó su bohina, su brazalete y se les informó de la operación militar que iba a hacer esa noche. Cuando paso por un escuadrón, un soldado me dice, es comandante, ¿qué es lo que está pasando? Las Fuerzas Armadas Patriotas están tomando el control del país y vamos a poner preso a Carlos Andrés, vamos a darle un escarmiento a los políticos y vamos a abrir un proceso distinto para que cambie el país en beneficio de todos. A las 4 de la mañana exactamente, fui recibido por el Teniente Coronel Arias Cárdenas. Me extendió la mano y me dijo, bienvenido, Guayú. Pero yo soy pueblo, comandante. ¿Me va a dejar aquí? Nosotros somos pueblo también. Y a mí se me prendió la chispa, ¿no? Yo dije, ven acá, sácame toda la gente del Freitas a formación en el patio. Y él nos dijo claramente, compatriota, están ustedes de acuerdo, el que no quiera participar, pase para aquel lado, yo no tengo inconveniente. Tontos, los soldados del frente salieron a combatir, y la tropa de ellos también. No ya estaba motivado, pero la misma actitud del soldado lo hacía uno darse más cuenta que uno no estaba errado en lo que estaba haciendo. Yo venía en traje de deporte, pero inmediatamente que yo me le presenté y él me dio las instrucciones, asumimos la posición que teníamos que asumir. La situación que se vivía en ese momento hizo que la decisión fuera unánime. Nos vimos en un punto. Se pararon las dos caravanas, el comandante Chávez salió con el comandante Cotacherino, se reunieron y hablaron. Ahí fue el punto de disnó que cada quien tomó su rumbo. Esa madrugada fue que en verdad nos quedamos en los cuarteles con cualquier excusa válida para no estar en nuestras casas, en nuestros hogares, porque habían que ser preparativos, preparativos para el movimiento que se iba a hacer en la noche. Quedamos en vernos a las 11 de la noche en la escuela de infantería, en la campeonata de Aguilera Borja. Llegamos y tomamos el ayala por asalto. Y empezamos a sacar tanque, tanque. Cuando empezamos a sacar tanque, empezamos con la euforia de que se estaban materializando lo que queríamos. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monbú. Relámpago interminable, 4 de febrero de 1992. Salimos por la alcabala 3, por la autopista. Unos iban al Palacio Blanco, otros al Palacio Miraflores y otros a las Guardias de Honor. Otros se fueron para las casonas, cada quien a cumplir con sus objetivos ya planificados. A nosotros nos correspondió ingresar al Palacio de Miraflores. La Guardia de Honor está con nosotros y ni siquiera se va a disparar. Tomar el Palacio de Miraflores y si se encontrará el ciudadano presidente de la República, apresarlo. Eliminar físicamente al señor presidente de la República. En ningún momento matarlo. Tomar los prisioneros. Llegamos como a las dos y poco, casi dos y poco, al Museo Histórico Militar. Ya el comandante había llegado primero que nosotros, pero imagínate, solo había llegado él. Las tropas veníamos atrás. Él tuvo que arreglarse, la convencí a la gente. Mientras llegábamos nosotros, teníamos que daría unos 10, 15, 20 minutos después de él. Y ahí comenzamos nosotros a escuchar las acciones de los oficiales valientes, de la escuela de infantería, del grupo Rivas, del batallón Ayala, que fueron a tomar el Palacio de Miraflores. Y bueno, cuando llegamos a Miraflores, lo que nos recibió fue, bueno, una balacera. ¡Suscríbete al canal! Una de las imágenes que se convirtió en símbolo de la rebelión es la de un tanque de las fuerzas bolivarianas subiendo las escaleras del Palacio de Gobierno y derribando el portón. Su conductor, 20 años más tarde, recuerda ese momento. Paso con el tanque, veo la situación y bajo a la Plaza de Paguito. Ahí veo toda la columna de tanque. Subo nuevamente y veo que Florencio, con las tropas del río, ajustando el muro que tienen las rejas del Palacio Blanco y de Miraflores. A mí lo único que se me vino a la mente, y es lo que he dicho todo el tiempo, es el cascabel subiendo las escaleras y metiéndose, bueno, entonces, bueno, este tanque, te voy a utilizar su característica blindada. El tanque hizo mucho ruido, tanto ruido que nadie, todo el mundo dejó de disparar en ese momento, tanto ellos como nosotros. Ay, Dios mío, ahí sí me asusté. Ese fue el único momento que me asusté. Abrí los accesos en Palacio Blanco, abrí los accesos en Miraflores y en el Regimiento Borrador. Y ahí ya quedó el túnel, eso sí, con esa disuasión fuerte, ellos aminoraron el paso de suministros por el túnel. Y la primera unidad de marcha en salida del cuartel era la mía. Teníamos que bloquear el comando antimotines de la Guardia Nacional que estaba en la urbanización Irama. Nosotros pusimos unos AT4 apuntándose a las salidas por donde podían salir los vehículos. Después nosotros planteamos utilizar los tanques para la protección de las áreas de acceso. Una compañía de Varamendi con Fran Morales a la cabeza. Estaba Fran Morales en la prevención y pasó mi compañero Edwin Ramos Rodríguez. Iba con cinco tepecetas. No sé qué compañía eran los tepecetas esos que trajo. Una de las compañías que se vino y fue la salvación nuestra. Capitán Fran Morales prácticamente tomó el comando regional. Tuvimos que entrar por sorpresa, tomar al gobernador, tomar la defensa de la residencia y al final junto con los políticos que llegaron ahí eran los elementos que nosotros perdimos para las condiciones de negociación que se podían presentar. Lograron secuestrar al gobernador Osvaldo Álvarez Paz por varias horas. Y debo decir que en lo personal hemos sido tratados con mucho respeto y consideración. Y por el oeste tomamos el comando de patrulleros también sin problemas. Comenzaron a llegar las primeras radiopatrullas de la policía del Estado Zulia en aquel entonces. Todo el parque de la policía del Estado Zulia se vació en un camión y ese camión fue a parar para el cuartel Libertador. O sea, la policía quedó desarmada. 45 a 50 patrullas y la llevamos acomodando en la parte derecha del patio del cuartel. Tomamos el aeropuerto y las instalaciones del aeropuerto. Yo creo que el concepto de la operación sobre todo mantuvo unidad de mando que fue importantísima. La sorpresa y la preparación para el combate de la unidad. Las operaciones venían de un plan que diseñamos el capitán Jiménez Yusti y yo. Acabamos de salir del fuerte para Macay. El capitán Luis Valderrama quien se autocalifica como de las fuerzas patriotas. Tomar valencia para permitir la consolidación de la reserva que iba a estar ubicada en el campo de Carabobo y además de eso lograr el libre tránsito de las unidades que venían de Occidente. Martínez Morales y yo habíamos hecho reconocimiento del comando regional de la Guardia. Colocamos un tanque en cada salida y rodeamos todo el comando regional con tropas. En todo momento las instrucciones fueron evitar cualquier tipo de incidente violento que pudiera generar heridos o pérdidas humanas. En Valencia sí hubo participación de algunos estudiantes. Se ha hecho un llamado a todo el pueblo venezolano en especial las fuerzas patrióticas del país en este caso en concreto los militares para llamar a todo el pueblo venezolano a luchar por la verdadera democracia por la participación efectiva de todos los sectores y estamos sumados no solamente al movimiento estudiantil de Carabó sino a todos los sectores populares de la zona adyacente a la universidad. En la mañanita de madrugada me llegan los muchachos de la universidad en el trabajo civil y habíamos previsto en ese entonces hacerlo partícipe de los objetivos militares. En este momento grupos de estudiantes están uniéndose a las fuerzas patriotas y están por incorporarse al grupo de oficiales que están desde tempranas a las horas de la mañana acá en Valencia. En la UCB se nos presentó un problema porque habían allí estaban asediando a los estudiantes. Llegó hacia el área de Náhuatl, donde está la facultad de ingeniería. Ahí sí hubo un intercambio con la Guardia Nacional. Hubo un momento en que quedé como atrapada. Mi teniente aquí está controlado pero necesito refuerzo y tuvimos que mandar para allá al teniente a Baperdomo. Cuando llega mi teniente va en uno de los tanques y me hace seña que hacia dónde y le hago seña hacia dónde es que me están disparando. Desplaza el tanque y ahí no quedó nadie. Esa gente se fue y es cuando yo termino de llegar donde están los estudiantes y procedo a liberarlo. Se preparan 18 tanques que a la orden del capitán Godoy Chávez salen para la ciudad de Caracas. Pedro Jiménez Yusti salió con los tanques para controlar la entrada desde Puerto Cabello hacia Valencia. Lo que era para ese momento la DC hoy día se vino. El aeropuerto uno de los mayores enfrentamientos que hubo fue en el aeropuerto. Los guardias aceptaron, le pusieron las armas. Así se dan todas las operaciones, cuadramos toda la logística, toda la guarnición de Valencia es tomada perfectamente. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. Llegamos a la Carlota, el comandante se bajó, lo que dijo, mire, somos el ejército, hay unos problemas en Caracas, venimos a apoyar aquí a la aviación. Tomamos esto creo que en tiempo récord, o sea, tipo película. Tú, 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 llegamos aquí, deja esto que antes, devuélvete. Y recuerdo que en una de esas reflexiones me senté en un muro de la base aérea y dije, bueno, más de 10 años conspirando para controlar Caracas en media hora. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Relámpago interminable, 4 de febrero de 1992. Y recuerdo que en ese momento me estaban diciendo que la única unidad que no se rendía era el regimiento aérea de la Guardia. En compañía de sus antiguos adversarios, uno de los guardias que resistió a los rebeldes nos relata aquellos momentos. sabiendo qué era lo que estaba sucediendo, ya nosotros habíamos aplicado nuestro plan de reacción y estamos estratégicamente colocados. El mismo tanque que habíamos visto en las puertas del Palacio de Gobierno se desplazó hasta el aeropuerto de La Carlota a apoyar a los rebeldes. viendo cómo se acercó el tanque de Ávila, cómo nos apuntaba uno. Guardia, salga de ahí que lo tenemos rodeado. Vamos, repite eso. Y yo lo que hago es colocarme lateral y pedirle que si en dos minutos no bajaban iba a disparar el tanque contra las instalaciones. A todas estas, la Guardia Nacional no sabe que el tanque lo dispara. Y en el momento en el que el cañón gira todos los guardias al mando de un mayor unos salieron con franelas otros en interiores otros salieron uniformados pero todos se rindieron en ese momento. Inmediatamente y eso hay que decirlo acá ellos se plegaron al movimiento. Más bien nos molestó que no nos hubiesen avisado porque en ese sistema democrático agotado que dirigía el entonces presidente no había una salida otra que no hubiese sido por la fuerza. La solidaridad de los Estados Unidos lo mismo que los presidentes. Cuando aparece Carlos Andrés la primera vez por televisión yo dije bueno aquí está pasando algo. Estábamos ahí mismo se escuchaba la plomamentación de la Carlota y de la Casona que se estaba encendido eso. Entonces yo tengo que tener alguna señal más allá que el presidente despelucado salía despelucado y todo así controlado y ahí está mi comandante esos tiros son de mi comandante que está ahí fajado. Supuestamente el batallón Bolívar venía a favor nuestro. Cuando por fin llega el Bolívar y le llegó el Bolívar y bueno estamos listos pero viene en contra nuestra y bueno y entonces El batallón Bolívar ya nos tenía rodeados pues todo el Palacio de Miraflores el regional 5 del Paraíso ya estaban con toda su guardia y todo el mundo estábamos fritos realmente sin comunicaciones porque lastimosamente la fuerza armada tiene un sistema de interrupción de comunicaciones y lo están aplicando. que las fuerzas armadas venezolanas están de pie junto a presidente o a su presidente y hace unos momentos también recibí la llamada del presidente George Bush. Yo converso con el comandante fue mayor y él me dice mira la orden que tenemos del presidente de la república es que se recupere Miraflores sea como sea. y verdad que vivimos en el cielo al día siguiente los F-16 pero estaban en contra para atacar entonces eso fue como una especie de repliegue allí. Manifestamos que bueno ya había que habíamos ido para allá y teníamos que morir con las botas puestas después en la discusión bueno decidimos entonces de poner las armas más o menos como a las 4 y media de la mañana y al poco tiempo pasan los F-16 muy rasante en actitud muy sospechosa con intender me imagino de bombardear ellos venían hacían su vuelo rasante sobre nosotros cuando el comandante nos vuelve a reunir otra vez ya había llegado la compañía del capitán Canelón hoy en día general de división que había llegado el puesto de comando a reforzarnos ahí y una de las cosas que yo decía es nosotros perdimos todo porque al venir para acá sacrificamos la familia carrera ¿por qué no morir con las botas puestas? y él siempre dijo habrá tiempos mejores porque venía era una masacre un enfrentamiento entre hermanos y hubiese muerto además mucha población civil interpuesta en las ciudades yo creo que fue lo mejor nos dijo así quédense tranquilos yo asumo la responsabilidad ante el país y ante la justicia de todo esto la idea de nuestro comandante nunca fue un derramamiento de sangre la idea era controlar estas plazas y controlar al gobierno de manera que no pudiéramos que llegara a un enfrentamiento tan grande cuando él vio que se llegó a ese momento del rompimiento donde si él no paraba esto lo que iba a haber era una gran matanza en nuestro país escuchamos entonces el mensaje de mi comandante cuando nos dijo que dispusieramos las armas primero que nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de Paracallistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia compañeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital es decir nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder pero además con la fuerza para decir yo asumo la responsabilidad oigan mi palabra oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos compañeros oigan este mensaje solidario les agradezco su lealtad les agradezco su valentía su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano y la gente comenzó a ver a alguien ahí del pueblo alguien que sentía lo mismo que sentían ellos pero además que estaba mandando los mensajes de esperanza por ahora no conquistamos los objetivos pero más adelante o sea dejó compañeros lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor y el sentimiento de la gente era que dando gracias a dios que estamos haciendo algo por fin están haciendo algo por fin para mi fue mi disculpa la mano negra fue un inicio de una nueva vida y llegó el mayor Francisco Javier Centeno no sé como a las 3 de la tarde habló con nosotros y era el segundo comandante y nos entregamos fíjate que la tropa o todos nosotros pues estábamos como eufóricos también porque la gente salió y nos cantaba el inmo nacional la gente de 23 de enero la gente de manicomio la gente del sector hizo como una muralla eso fue increíble hombres mujeres niños ancianos todos frente a los edificios que estaban tomados mirando a nosotros y gritándole paracaidistas no te rindas paracaidistas pues estábamos emocionados el pueblo estaba con nosotros ¿qué mensaje le harías tú al comandante Chávez Fría? que su misión fue cumplida pero no se pudo hacer lo que se le ha logrado es que le dimos duro hasta el final y lamentablemente se cayó todo decirle a sus propios soldados aquellos que toda la noche estuvieron con unos y uno le daban ellos le daban ánimos a uno uno le daba ánimos a los soldados y de pronto escuchar a algunos gritar no nos rindamos aquí vinimos todos a morir no era fácil hasta que un soldado se le ocurrió levantarse y cantar el himno nacional y eso un poco apacivó de repente nos vemos prisioneros no nos habíamos preparado para ser prisioneros nos habíamos preparado para ganar la incertidumbre se lleva a cabo desde el primer momento en que nos detienen lo que se hace inicialmente es confusión en esos momentos bueno imagínate la familia como dijo Eche Guevara muchos llevan la revolución en la boca para vivir de ella y algunos llevamos la revolución en el alma para morir por ella nos llevaron al cuartel San Carlos y ahí fue que nos enteramos de otros oficiales de nuestro batallón que habían muerto en ese entonces en ese momento eso es doloroso uno se acuerda de eso trece soldados fallecidos cuatro compañeros estudiantes una muchacha Columba y un grupo de compañeros más tres oficiales en Valencia asesinados por la policía de Los Sala asesinados el teniente Carregal Cruz lo mataron fue en la casona allí murieron dos subtenientes Carregal Cruz y Carregal Andaleta Carregal Cruz fue rematado por una mujer que estaba en ese momento en la casona yo estoy claro y consciente que fue justiciado porque se le estaba herido en una pierna pero estaba vivo y de repente se escucharon varias ráfagas de disparos después asesinaron estando preso a otro compañero estando preso ya nosotros lo asesinaron ellos dejarán pudimos haber muerto cualquiera de nosotros sin embargo yo creo que esas muertes tienen que servirnos a nosotros para que más nunca se repita nada parecido para que más nunca a alguien se le ocurra vender el país esa muerte tiene que darnos fuerza relámpago interminable 4 de febrero de 1992 todos ellos fueron detenidos cuando era el mediodía de hoy ya todo estaba en calma pero aún faltaba por capturar algunos otros elementos que vinieron desde Maracay con el armamento desde la avenida Sucre de Katia la noticia mucha gente que nos tenía detenido nos hacían señas con las manos nos felicitaban claro tratando de que esos superiores no nos vieran todos sentimos el apoyo ese lo sentimos ese encuentro en la actuación de policía parecía más bien un periodo de la academia militar porque nos imaginábamos inclusive la magnitud del movimiento y bueno cuando íbamos viendo las caras entonces uno se alegraba más bien pues epa compadre había reencuentro había la satisfacción de haberlo hecho después empezaron a llegar los oficiales que venían presos del Zulia los que venían de Valencia nos montan en un autobús llegamos a la Carlota cuando agarramos a la Francisco Fardo en cada distribuidor rosa pétalo globo todavía a esta altura aplausos había un pueblo afuera que aplaudía del bien que hicimos yo digo dónde estaban los medios de comunicación y a aquel entonces que nadie reseñó eso porque siempre eran los malos los golpistas eran los malos los que querían acabar con la democracia con la felicidad no había donde donde componer a tanto a tanto preso y más allá de eso la gente debe recordar después del 4 de febrero el apoyo popular los cacerolazos tapagones era como la expresión del pueblo de decirnos estamos con ustedes eran las esposas de los militares amordazadas eran los familiares amordazados 164 mil firmas con cédula y identidad que están retando al poder nosotros no tenemos ninguna información escuchábamos muchísimas bullas fuera del cuartel San Carlos pero la información que nos llegaba era que gente que venía y nos quería asesinar porque nosotros habíamos atentado contra la democracia y resulta que era gente que iba a hacer vigilia y que nos iba a apoyar ellos hacían como que sus actividades normales se mantenían con su uniforme su brazalete y cantaban el himno nacional nos convocan todos a una reunión ahí en el cuartel San Carlos viene el subdirector de la cárcel un buen capitán de navío bueno mire muchachos nos concentra mire por ahí viene el señor ministro de la defensa y había que mostrarle su disciplina subordinación etcétera él nos ordena a nosotros que nosotros mismos acomodemos las sillas nosotros estamos en rebeldía nosotros nos alzamos contra el régimen constituido y la de unas palabras así como usted pretende ahora que nosotros una actitud cordelil arreglamos una sillita para que venga el señor ministro de la defensa a hablarnos de qué porque era el convencimiento de que parecía que el que estuviera en ese calabozo era muy digno de estar en ese calabozo y por eso nosotros inmediatamente llamamos al cuartel San Carlos la cárcel de la dignidad después vino los hechos del 27 de noviembre Posteriormente la sustracción de armamento una que hubo por ahí entonces bueno la situación siguió tensa y siguió los niveles de persecución las esposas que vivimos eso pues de verdad que nos poníamos muy nerviosas siempre fue bien difícil tú sentías como que había acoso persecuciones o sea hubo de todo nosotras las mujeres vivimos de todo pero ahí nos armamos de valor este había gente afuera que nos decía que teníamos que demostrarle fortaleza que no debíamos llorar y eso fue lo que hicimos es importante recordar que para esa época estaban las garantías suspendidas se busca el código de justicia militar y dice mira por regulión militar a los cabecillas entre 26 y 30 años de cárcel y bueno aquí estamos la estrategia era que a nadie iba a permitir que le pusieran la autodetención nadie iba a permitir ir a juicio porque queríamos hacernos un juicio militar y nosotros pedíamos un juicio político algo bien interesante y que a mi me llena de mucho orgullo la responsabilidad la magnanimidad de los líderes del 4 de febrero asumieron la responsabilidad y yo creo que por esa causa es que algunos de nosotros salimos más rápido la racionalidad del hombre de la mujer y hasta del niño venezolano esa incandescencia ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente podrá detenerse así como no puede detenerse la incandescencia del sol nuestra salida de prisión nunca se me olvidará aquel 26 de marzo iba a llegar ahí a los próceres a dar una rueda de prensa que ilusión la mía apenas me bajo le pasaron por encima el micrófono y yo dije ¿qué es esto? la marea se me vino encima allá viene Chávez después me pude montar en un carro ¿saben lo que pasó? le arrancaron la puerta a un carro yo dije Dios mío aquí me van a matar de amor me preguntó uno comandante ¿a dónde va usted ahora? le dije yo a la carga a tomar el poder político en Venezuela para demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino sabía que iba a continuar la lucha que la lucha no moría en ese 4 de febrero y lo visualizó a futuro y ahí está desde esa fecha comenzó a renacer como le he dicho tantas veces la esperanza revolucionaria y nosotros le pedimos al pueblo venezolano que nos acompañe todo como un solo hombre en la búsqueda de la transformación estructural que este pueblo requiere y hemos venido de la cárcel de la Vienciana para llamarnos a la lucha compatriotas no tenemos otro recurso sino luchar abrazo partido ya está bueno de tanta miseria ya está bueno de tanta corrupción llegó la hora de la resurrección de Venezuela el pueblo venezolano hará una nueva historia el 6 de diciembre el pueblo va a elegir presidente y ese presidente tiene nombre Hugo Chávez Fría la virgen se la di yo a Chávez para que triunfara esta elección tuvo unos niveles de participación más altos registrados en los procesos electorales de este país Chávez ha conseguido cerca del 60% de los votos emitidos ese es el nuevo presidente electo de Venezuela ya está confirmado es Hugo Chávez hoy está comentando una nueva historia seamos todos tres unidos protagonistas de esta nueva historia de Venezuela juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos lo juro esto jamás de los jamases ha ocurrido antes en Venezuela la nueva constitución donde se fijarán las nuevas bases de la república de la Venezuela del siglo XXI que estará comenzando el tránsito para el pobre no para los ricos porque los ricos quieren para los bolsillos de ellos porque Chávez les ha dicho la verdad anteriormente la gente no decía nada porque todo el tiempo era mentira yo les prometo les digo pero como nadie cumplió pero como ahora este le dice la verdad el que coma y que se pique como él dice eso es lo que yo digo yo 100% lo apoyo a Chávez y por esa razón todos los días que me queden a mí de vida no son míos sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI el problema central que hay en Venezuela es la presencia de Chávez al frente de la presidencia de la república lo que está en juego es la democracia en este país lo que vamos nosotros a luchar con toda nuestra fuerza es para impedir que se imponga en este país un gobierno castro comunista de este gobierno dictatorial no garantiza la libertad el gobierno de los Estados Unidos manifestó una profunda preocupación el presidente Chávez no ha gastado recursos algunos para su política social el sector empresarial decidió un paro cívico nacional las fuerzas armadas actúen para que tomen autopistas calles y avenidas de Caracas para desconocer el actual régimen de gobierno en condición de presidente de la república de Venezuela de miembro del MBR disparando la renuncia del presidente de la república una renuncia contundente como lo hemos hecho los militares de Altamira cubanos de mierda grupo de sediciosos ambiciosos un castro comunismo criminales y delincuentes un grupículo gobierno dictatorial comunismo de intolerancia delincuentes se condena en una sola palabra el 4 de febrero del 92 el pueblo venezolano salió a la calle a respaldar la insurgencia solo contaban con cacerolas piedras y esperanza hoy ese mismo pueblo sigue en la calle haciéndole frente a los que tratan de arrebatarle los logros de su revolución pero las cosas han cambiado y cuentan con otras armas la organización el poder popular y una fuerza armada nacional que ahora es bolivariana hace 20 años parió la patria que estaba preñada preñada de grandeza preñada de sueños de esperanza de dignidad de dignidad el por ahora de hace 20 años es hoy patria socialista a venezuela es otra soldado que lloró obtuvo encierro por verdades lloró por injusticia amareció con su revolución lloró de amor se hizo un millón volvió por más y lo logró nuestro soldado tricolor lidera la revolución revolución el 4 de febrero fue un día que generó fuerzas que todavía todavía están en expansión es un día de esos para la historia por aquel que fue excluido sin justicia y sin razón por el joven con ideales que busca un mundo mejor por la madre abandonada por la justicia y por la paz por ser hijos de Bolívar está prohibido fallar está prohibido fallar está prohibido fallar 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 Gracias por ver el video.